Bueno, muchísimas gracias, embajador, y muchísimas gracias por la invitación, por hacer una pequeña introducción, porque obviamente los ponentes después habrán sus comentarios. Y bueno, quería decir primero que el excelente informe que se presentó por las fundaciones alternativas sobre el Estado de la Unión Europea y las reformas, que es una excelente base para hablar de lo que es el papel quizás de la Unión Europea en el multilateralismo. Y bueno, quería destacar en este informe el capítulo que se va a presentar en Vicente Palacio sobre la crisis del multilateralismo y la proyección exterior de la Unión Europea. En su capítulo concluye que la respuesta de la Unión Europea y de sus Estados miembros sería no un Europe first, sino un multilateralismo reformado y liderado por los europeos, a imagen de semejanza de lo mejor de la Unión Europea. Es que es una bella visión de lo que podría hacer la Unión Europea y lo bello es que justamente se empieza a ver. Se empieza a ver este liderazgo de la Unión Europea que puede hacer que el multilateralismo no solamente subsista, pero también se transforme y se adapte a lo que es la evolución del mundo. Se empieza a ver a través del G20 que acaba de mencionar el embajador, en lo cual se aprecia el acompañamiento que hace la Unión Europea y también los Estados miembros de la Unión Europea que hacen parte del G20 a la presidencia de Argentina, en un contexto multilateral muy complicado, especialmente en el contexto del comercio exterior. Ahí se trata de encontrar soluciones en colaboración con los países like-minded. y ahí se pudo lograr, justamente lo estaba entendiendo el embajador, la declaración del G20 de la Ministeria de Comercio, que fue un éxito, lo lograba un comienzo de acuerdo conjunto, porque justamente los problemas eran bastante importantes con bloqueos, obviamente, de Estados Unidos y toda la frustración que había con China y el tema de la Unión Europea como Unión Europea se ve sobre todo en materia comercial. Lo hemos visto también en la reunión que tuvo lugar entre el presidente Juncker y el presidente Trump de la Unión Europea en julio, cuando encontraron una manera de entenderse en lugar de lanzarse en una guerra comercial sin fin. Y se ve también en la propuesta que salió ayer de la Comisión Europea para la reforma de la OMC. Ya están propuestas sobre la mesa, que ya fueron pre-consultadas, gracias a todos los ingenios de los peñones del G20 que organizan Argentina, obviamente, pero también fueron consultadas dentro de la Unión Europea y ahora hay propuestas sobre la mesa. ¿Por qué un liderazgo sobre todo en materia comercial? Bueno, obviamente, porque la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Entonces, es mucho más fácil para la Unión Europea, como Unión Europea, ser proactiva, tener un liderazgo cuando está en su competencia exclusiva y que no tiene que negociar cada parte con cada Estado miembro. Entonces, para un liderazgo europeo en el multilateralismo en todos sus ámbitos, uno se puede preguntar cómo podemos reenforzar la Unión Europea, si se puede extender áreas de competencia exclusiva o si no de competencia exclusiva, a lo menos de decisión a la mayoría calificada. Y eso hace parte de las compuestas del presidente Juncker, que en política exterior se pueda decidir un poco más con la mayoría calificada, lo que es posible con el tratado actual. El presidente Juncker, en su discurso de Estado de la Unión Europea, que hace cada año, el 12 de septiembre pasado, el tenente del Parlamento Europeo, habló de la hora de la soberanía europea, por título del discurso. Eso significa varias cosas, y entre otras, varias están mencionadas en el informe producido por la Alternativa Democrática y el FGV Stiftung. Pasa, por ejemplo, por el reforzamiento del euro. El reforzamiento del euro en su proyección exterior significa que, por ejemplo, cuando se compran aviones de Airbus, que se haga la transacción en euro y no en dólares. Se significa también un incremento aún superior de nuestra política de defensa común. Se han hecho muchos progresos en su último año en la defensa común, porque para tener una fuerza a nivel multilateral, el soft power no es suficiente. Tenemos que mostrar también nuestra autonomía como Unión Europea a todos los niveles. Esta soberanía europea para liderar la multilateralismo se puede apoyar sobre valores positivos, valores que compartimos con muchos, y entre otros, principalmente los países latinoamericanos. Valores de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho, de economía libre, y la voluntad de trabajar en un mundo colaborativo, cooperativo. Esto es la fuerza también del acuerdo Unión Europea-Mercosur, si lo podemos lograr rápidamente para poder tener una proyección entre la Unión Europea-Mercosur de estos valores a nivel multilateral. Este liderazgo somos capaces de tomarlo. Lo hemos demostrado ya en varias ocasiones. Lo hemos demostrado en temas medioambientales, y sobre todo en material de cambio climático. La Unión Europea ha sido realmente el motor para el compromiso internacional en materia de lucha contra el cambio climático. Ahora será la protección de los océanos, la economía circular. También lo está demostrando la Unión Europea en la regulación del mundo digital. Eso es otra realidad del futuro, donde hay un liderazgo cierto de la Unión Europea. Y finalmente quiero mencionar lo que es el trabajo sobre ODS. Ahí también la Unión Europea tiene un papel importante en hacer que este compromiso que hizo la comunidad internacional en la ONU para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, se logra de manera estructurada. Y con esto, justamente, logra el desarrollo del mundo sobre una base multilateral. Todo el mundo es responsable de todo el mundo. Eso es el principio de los ODS. Con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.